Tienen miedo, no les dais miedo a vosotros, les da miedo lo que representáis para ellos, lo que representáis para ellos es la libertad. ¿Y qué tiene de malo la libertad? A todo el mundo la quiere. Sí, desde luego a todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. No me metas presión, cuanto más me metes caña más me robas la ilusión. Déjame que sea libre, no pienso perder el tiempo discutiendo a ver quién tiene la razón. No me ato ni a mi propia opinión, pienso desde el corazón que es donde tengo más espacio. No quiero tus riquezas ni quiero tu palacio, quiero vivir la vida un poco más despacio. Sin horario, sin fechas en el calendario, haciendo de este mundo mi propio escenario. Este viaje va a ser legendario, estoy feliz a 15.000 kilómetros del barrio. Soy un mochilero, hago lo que quiero, no tengo dinero pero estoy tocando el cielo. Con las manos en el aire y los pies en el suelo voy a seguir siendo el hombre libre aunque me corte el pelo. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it cost me everything I have. Well I am looking for freedom, looking for freedom, and to find it may take everything I have. Vuelo como un pájaro, nado como un pez, no me canso de mirar las nubes una y otra vez. Me alimento de la luz cuando no hay comida, bebo de la fuente de la vida cuando tengo sed. Solo necesito respirar, soy un pájaro que vuela pero nadie le enseña a volar. Soy un pez, necesito espacio para nadar, sácame de la pecera y devuélveme al mar. Busco libertad vaya donde vaya, mirando al horizonte sentado en la playa. Subiendo a la cima del Himalaya, cuando las palabras se interrumpen el amor se calla. Caminando hacia rutas salvajes, disfrutando de nuevos paisajes. Llorando cuando me despido de la gente buena que he conocido en estos viajes. Soy el que se emocionó, soy el que buscaba libertad y la consiguió, soy el que se desencadenó. Soy el elefante que tenía, es prisionero y se escapó del zoo. Voy improvisando, no sigo una ruta, experimentando todo el Kama Sutra. Es la guerra del amor contra la fuerza bruta, no van a acabar con mi autoestima esos hijos de puta. No telling how, all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. I'm here to find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom. And if I did, may it take everything I have. I am looking for freedom. Bye... ... Gracias.